¿Qué es la demanda de los relojes de sol? Muchas cosas en esto del reloj de sol es como el aficionado a hacer carretas del siglo anterior, no sirven para nada pero le da uno gusto, entonces eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, básicamente los fundamentos de los relojes de sol, como a partir de esos fundamentos y ustedes que son amigos de la informática pueden tomarlos, utilizarlos y de pronto tomar una afición Es bien interesante, a mí me fascina esta parte de los relojes de sol más por su sentido estético e histórico que por cualquier otra cosa Bien Nosotros vamos a ver durante esta charla las generalidades, posteriormente unas bases fundamentales que son las claves Después vamos a hacer los tipos de relojes de sol que existen, los principales, básicos, los clásicos, vamos a ver unos cálculos básicos, no vamos a ver todos los cálculos, sustentamos unas dos o tres fórmulas y no más Los gráficos básicos que dan una idea muy interesante y a eso los que quieran pegarse al concurso tienen que pararle muchas bolas porque el concurso puede tener que ver con eso Unas muestras de relojes en otra presentación, relojes que unas fotografías recogidas y basadas en distintas partes que muestran la originalidad de cómo se puede aplicar el principio Y finalmente las bases del concurso, las bases son muy sencillas también para los que quieran participar Durante el tiempo de la charla si ustedes se sienten cómodos haciendo preguntas o algo con mucho gusto las podemos hacer Creo que son dos horas que tenemos o una hora Ok, perfecto Bien, los relojes de sol son unos instrumentos que sirven para medir la hora del día y solamente durante el día con el presupuesto de que exista sol y desde luego que haya sombra Es decir, los relojes en alguna forma deberían llamarse relojes de sombra y no relojes de sol Están constituidos por una varilla, un gnomon que se llama o un estilo que es el que proyecta la sombra y un limbo o una superficie que recibe la sombra y sobre la cual se marcan las horas Como les dije, un objeto que se llama el gnomon, puede ser una varilla, puede ser un poste, puede ser un muro Y la superficie que se llama cuadrante, cuando hablan de cuadrante es lo mismo que relojes, puede ser una esfera, puede ser un limbo, puede ser una pared, etc. Aquí ven ustedes un reloj típico Donde de los clásicos, donde siempre existe un grabado Unas líneas horarias que son estas Un estilo o gnomon, que es esta la varilla que sobresale Suelen utilizar un lema o un mensaje La numeración de las horas Y un sello que tiene algunas instrucciones de cómo leerse Los relojes de sol Característicos son los relojes horizontales De pronto, aquí de Bogotá hay mucho reloj horizontal El de las 93 es un reloj horizontal ¿Ya lo reconocen? Bien, esos relojes También son, también hay relojes verticales Que son los de la pared Se clasifican en dos tipos de relojes Los relojes verticales que están orientados exactamente Hacia un punto cardinal Que tienen una característica Norte, sur, este u oeste Y los relojes verticales declinantes Es decir, que la pared no está apuntando directamente a un punto cardinal Sino está entre dos puntos cardinales Como pueden ver ahí, sureste, suroeste, noreste y noroeste Y los relojes de sol ecuatoriales o polares Que son relojes que siguen o son paralelos al polo O al eje del polo o al eje del ecuador O al plano del ecuador Hay ecuatoriales en disco Hay relojes de medio anillo o de medio ánulo Hay relojes de anillo Y hay relojes desarrollados en planos Esos son los principales relojes Dijéramos los clásicos El método más sencillo Que ustedes pueden saber De los relojes Es el de la observación directa Uno pone un clavo Y en la medida que el clavo va marcando las horas con el reloj Va haciendo las rayitas y así Espera uno más o menos un año Y al término de un año Ya tiene un reloj más o menos que te da la hora Esa es la forma original Otra forma es la geométrica Esta forma ya se basa En dibujos En planos En ángulos Y les recomiendo que revisen bien esta parte Porque ustedes que tienen Seguramente expertise en el manejo de computadores Sobre todo de Programas de Cat Cam O de dibujos De perspectivas y todo Les facilitaría muchísimo desarrollar Este tipo de Método El método matemático El cálculo matemático Basado fundamentalmente en la trigonometría Y en la geometría Que pues basados en las Experiencias y todo Se reducen Las fórmulas Se convierten en gráficos Y a partir de eso se hace O se proyectan los relojes Y finalmente Existen los programas para computador En los cuales Se recogen Basados en las matemáticas Sacan la expresión Geométrica o gráfica Del cuadrante Estos Hay varios programas Que hacen relojes de sol El que yo utilizo Se llama Shadows Hay una versión Sin costo La pueden bajar de internet Y hay una versión Con costo Que es el Shadows Pro Que tiene otras opciones adicionales Pero ustedes pueden entrar en internet Y la bajan En español En francés En italiano Este es el más conocido De los De los programas ¿Qué se necesita Para hacer un reloj de sol? Primero Unas bases Que vamos a ver acá Que no son suficientes Pero que Los va a iniciar Segundo Para los estilos O los Nomon ¿Sí? Normalmente Se utilizan Varillas Varillas metálicas En la parte final Suelen tener Una parte redonda Algunos tienen Unas Flechas Otros tienen Un circulito En el cual En vez de proyectar La sombra Proyectan un punto de luz Eso lo vamos a ver Posteriormente También se puede utilizar Madera Resinas O formas especiales Para los cuadrantes O sea Los planos Se utilizan Piedras de mármol Piedras normales Madera Pueden utilizarse También Baldosas Cualquier Superficie Plana Sirve para eso También existen Cuadrantes Hechos en jardines ¿Sí? Con matas Y todo Donde las matas O las flores Son las que Marcan las horas Posteriormente Veremos eso Bien Vamos a entrar Ahora sí En materia Este cuadro Nos ilustra Lo siguiente Aquí tenemos La tierra Y el sol En su movimiento Aparente Todos sabemos Que es lo contrario Pero el Principio De los relojes De sol Es que el sol Gira alrededor De la tierra Ni siquiera Ni siquiera Que el sol Gira alrededor De la tierra Sino que la tierra Es plana Y el sol Aparece por un lado Y desaparece por otro Entonces desde ese punto Y a partir de ese principio Vamos nosotros A ver Una explicación Aquí tenemos La tierra El sol Que orbita Alrededor de la tierra Y lo primero Y lo primero Que tenemos Que observar Es que la tierra No está Paralela A la forma Como orbita El sol Tiene Una desviación Angular Y esta línea Que estamos Marcando acá Se llama Polo sur Celeste Polo norte Celeste Y está Marcando Un plano Que es el plano De Un plano Diferente Ecuatorial Diferente Del plano Del sol Esto es muy Importante Tenerlo en cuenta Esta diferencia Que existe Entre El ángulo El ángulo Que se marca Entre La trayectoria De la tierra Versus La trayectoria Del sol Conectado Con la tierra Es lo que Llamamos nosotros Declinación Las diferencias De ese ángulo Máximas Tanto En el verano Como en el invierno Se llaman Solsticios Estas partes Los puntos Extremos Se llaman Solsticios Y en los puntos Donde se junta Las dos trayectorias Se llaman Equinoxios Entonces ¿Quedó entendido esto? Esta es la clave Ya después Después de eso Ya Vemos ya Como Los solsticios De verano El sol Que para efectos Nuestros Los rayos Siempre son Perpendiculares Los rayos Del sol Se proyectan Y en el solsticio De verano Este es el polo Norte Este es el polo Norte Nuestro Entonces vemos Que la luz Llega Y cubre Todo el polo Norte Y no cubre El polo Sur Eso es lo que Explica Los días De seis Meses Y las noches De seis Meses Aquí estamos Cuando el sol Está en este lado Y pasa al otro lado La tierra sigue En su mismo Con su mismo eje Entonces ocurre Todo lo contrario Los que tenían Sol Ahora tienen Sombra Los que tenían Sombra Ahora tienen Sol Por eso Los relojes De sol También nos sirven Para medir Las fechas Del calendario Bien Ese ángulo Que yo les dije Que se llamaba Declinación Varía Dependiendo De todos los días Como les dije Hay días En que Es cero La declinación Porque está Alineada En las dos Trayectorias Y hay días En que Está en su Máxima declinación Que son Veintisiete Y medio Grados Estas fórmulas En los equinoccios Opa En los equinoccios Es cero Y en los solsticios Es más o menos Veintitrés Grados y medio Bien Veamos Otra forma Que es el ecuador Celeste Verso el polo Norte celeste Si nosotros En el Si nosotros Estamos En el Hemisferio norte Y estamos En un punto Especial De la superficie Vemos como Este polo Norte celeste Se puede Extrapolar Y este Ángulo Que es La latitud Es la misma Latitud De esto Que es El ángulo Del ecuador Versus La posición En que está Colocado El observador Entonces Cada sitio Del planeta Tiene una Latitud Y una Posición Especial La latitud Es importante Para saber La inclinación Que tiene El plano O el vertical Respecto Del sol Aquí vemos Nuevamente Ya nuestro Observador Está en la Parte Alta De la superficie Vemos como Surgen Los conceptos De los Puntos Cardinales Es importante Para el observador Que no puede Ver toda la Tierra Y como dijimos Partimos Del principio De que La tierra Es plana Tener en cuenta Los puntos Cardinales Donde Decimos Que el oriente Es por donde Sale el sol El norte El oeste Donde se Pone Norte Y sur Y vemos Como Las sombras Van Pasando Durante un año De norte A sur En unos Ángulos De 27 grados Y medio Aquí vamos A ver El recorrido Del sol En un Equinoccio El recorrido Del sol En un Equinoccio Nos marca A nosotros Tanto en el Sosticio De verano Para los Norte De invierno Para el sur Vemos El recorrido En el Sosticio De verano Y Este espacio Nos forma El trópico De cáncer Para los Del norte En el Sosticio De invierno El recorrido Del sol Como lo Podemos ver Nos marca A nosotros El trópico De capricornio Bien Ahora vamos A ver Una trayectoria En el En el Mismo Sitio Viendo Los mismos De cualquier Día Distinto De los Sosticios O De los Equinoccios Aquí vemos Entonces Más claramente Vamos A determinar La declinación Observen ya Que la declinación Está entre El momento En que está Del día Y El Equinoccio Sale Y surge El concepto De la latitud Que es permanente Que es la posición Del Observador Frente al globo Terráqueo Opa Se me dañó Esto Latitud Ahora mismo Vemos El Observador Con otro Elemento Que es La elevación Solar Que es Esta de acá Que es Basada En el horizonte Hasta la máxima Elevación Y es importante Que veamos Que nosotros Aquí en el trópico Normalmente Vemos a mediodía El sol Siempre encima Arriba Y entonces Creemos que el sol Siempre está arriba Si nosotros Viviéramos En el polo norte El sol Está al frente Y entonces No siempre El sol Está arriba Y ese es La primera Paradigma Que tenemos Que vencer El sol Está Cubriendo Una trayectoria Dependiendo De la fecha Del año Aquí vemos Que Este ángulo Teta Es El ángulo Cenital El ángulo Cenital Más La elevación Solar Forman Un Ángulo Recto O sea 90 grados Y el azimut Que es lo que Normalmente Utilizamos Nosotros Cuando trabajamos Con una Brújula Que es La diferencia Entre el sur Y la posición Del Sol Respecto A la fecha Este es el azimut El azimut También varía Dependiendo De la fecha Y de la hora Y el ángulo Horario Que es con lo que Nosotros vamos A trabajar Fundamentalmente Donde 15 grados Son Una hora Si nosotros Vemos El día Tiene 24 horas 360 grados 360 Divido Por 24 Nos da 15 grados Que es El valor De una hora Bien Aquí Vemos Entonces El ángulo Horario De la salida Del sol Uno de los puntos Que tenemos Que tener en cuenta Es A qué hora Sale el sol Aquí En Bogotá El sol A veces Sale Hasta 16 Minutos Más tarde 14 minutos Antes Pero no Es muy Notorio La Uy La diferencia Del sol En cambio En los lugares Templados Si es Importantísimo Ver la salida Del sol Es importante Entonces Dos conceptos El orto Y el ocaso El orto Es Por donde Sale el sol Y el ocaso Es por donde Se pone Y tiene que ver Obviamente Como estamos Viendo Aquí en el Solsticio De Verano Está saliendo Perdón De verano Está saliendo Hacia el norte En el de invierno Saldrá Hacia el sur El ángulo De horario De salida Del sol Es clave Para los relojes De sol Sobre todo En los sitios Como les dije Yo De Donde hay Estaciones Veamos aquí Algunos criterios De signos Como les digo Yo no pretendo Que en esto Nos aprendamos Todo esto Pero simplemente Para tenerlos En cuenta De cómo Se debe Ver esto La elevación Solar Como les dije Varía de 0 Grados A 90 Grados El cenit El cenit Es exactamente Lo que nosotros Tenemos en la vertical De 90 grados Y el nadir Es lo que tenemos Opuesto al cenit Al fondo El ángulo Cenital Varía De 0 Grados A 90 Que es El que se nos Marca En el horizonte El azimut Varía De 180 Grados De 0 A 180 Grados Positivo De 0 A 180 Grados Negativo Porque va Marcado De Hacia el este Positivo Y hacia el oeste Negativo Desde el punto Sur En algunas Partes El azimut Lo marcan Y lo tienen En cuenta Desde el norte Entonces tienen que decir Azimut Norte El ángulo Horario Varía Desde 0 Grados Cuando el sol Está culminando Sobre el meridiano Ah bueno Se me olvidaba Decirles que es importante También conocer El meridiano En que estamos Nosotros Ubicados El meridiano Nos da la hora Respecto De Suposición En el uso Horario Entonces El ángulo Horario Empieza En 0 Y empieza A manejarse Positivo En las horas De la mañana Y negativo En las horas De la tarde Y el ángulo De la salida Del sol Depiende Del año Y de la latitud Como habíamos visto Bueno Aquí yo creo Que Si ustedes Podemos pasar Algunas Fórmulas Que para el efecto No las van a necesitar Si Y si las van a necesitar Es mejor que las bajen Y las Asimilen Y las digieran El azimut Con elevación solar Declinación y latitud El ángulo horario A la salida Del sol Con declinación Y latitud Para hacer un reloj De sol Con una precisión Aceptable Es importante En hacer Saber Las horas Del orto La hora Del ocaso La latitud El ángulo Todas estas Informaciones Y la variación Que ya les dije Varía 15 grados Por hora Un concepto Muy importante Es El del día Solar Es El intervalo De tiempo Que el sol Realiza una revolución Sobre sí misma Al lado Al lado Al frente De un observador Sobre la tierra Este intervalo No es necesariamente De 24 horas Es importante Que sepamos Que los días Verdaderos No son de 24 horas Reloj Nuestro De manera Pues que no Todos los días Amanece a la misma hora Ni atardece a la misma hora Ni todos los días A las 12 del día Está siempre el sol En el mismo sitio Eso es importante Que ustedes lo conozcan Para efectos De la precisión En un reloj De sol La mayoría De las personas Actuales Van Miran un reloj Uy Pero está Un cuarto de hora Atrasado Y ahí Dice un aviso Tiempo verdadero Resulta que no es Tiempo verdadero El tiempo verdadero Es el del reloj No el que tenemos Nosotros acá Entonces Es importante Saber Que la variación En tiempo El día de la tierra Varía Porque la órbita De la tierra Alrededor del sol No es Totalmente circular Sino Elipse Elíptica Aunque Es una elipse Bastante Con poca Con poca No es muy grande Si las diferencias Alcanzan hasta 16 minutos De más Y 14 de menos Para eliminar Ese problema Entonces Asumimos Que la tierra Que la es Una Hace exactamente El día En 24 horas Y las 24 horas Son idénticas Y que La duración Del día Siempre es la misma Y entonces Esos si son De igual duración Y los venimos Con el reloj Aquí podemos ver Que un día solar Medio Asume Una órbita Totalmente Esférica Circular Perdón Debido a esa diferencia De horas O de tiempo Entre el día real Y el día medio Entonces Se ha Definido Se ha diseñado La ecuación Del tiempo La ecuación Del tiempo Es una ecuación Que nos permite A nosotros Medir La diferencia Que hay Entre un reloj Real Entre la hora Verdadera Y la hora Del tiempo Medio Que es lo que Nosotros Tenemos Esta es la ecuación Del tiempo Que ustedes La pueden encontrar En cualquier Computador La llaman Por la ecuación Del tiempo Y sale Graficada Y les da A ustedes La diferencia Que hay Y esa diferencia Se encuentra Determinada Por día Donde Jota Es el día De la fecha Por decirte Hoy es 30 de Junio Entonces Hoy debe ser Más o menos 3 por 618 Como 181 O algo así El día 180 Bien Ahí está Aquí tenemos Una representación Gráfica De la ecuación Del tiempo Que para efectos De los relojes Nosotros Lo hacemos En forma De 8 Porque Como el sol Va a un extremo Y se devuelve Entonces Esa Sinusoide Se nos manifiesta A nosotros Se nos manifiesta A nosotros Como un 8 Donde las Distancias mayores Son estas Y las menores Son estas Esto es más o menos Coincidiendo con el mes De octubre Las diferencias mayores Que existen Esto se llama Lemniscata O analema De manera que Si la sombra Del sol Les da a ustedes En este punto Ustedes proyectan La hora Hacia este lado Y esto es lo que Les debe decir A ustedes El reloj Que tienen En su pulsera Bien Estamos En el solar De la casa En su finca En donde ustedes Quieren construir Sus reloj solar Entonces Ya sabemos Que un reloj solar No es transportable De manera que Cuando voy a viajar En Estados Unidos No se compren Un reloj solar Para ponerlo Porque no les va a funcionar Entonces Veamos Lo primero Que tienen que hacer Determinar La latitud Del lugar Eso es muy sencillo Ustedes pueden consultar En su Computador Pueden consultar En un mapa Pueden consultar En un atlas En cualquier lado Y también Existen Formas De sacarlo Empíricamente No empíricamente Sino matemáticamente Haciendo unos ejercicios Y Ahí Ustedes Pueden también Obtener La declinación Solar Y el ángulo De culminación Donde El ángulo De culminación Ustedes Pueden sacarlo Cuando el sol Este Exactamente En el cenit Ahí En ese momento Pueden sacarlo Pero también Necesitan conocer La Latitud Porque la latitud Nos da a nosotros La hora La declinación Del cuadrante Esto es solamente Para los verticales Si la pared No está Tiene que saberse A qué Lado Da Qué cara Da La pared Si al sol Si al oriente Al occidente Y dependiendo De la posición De la pared El cuadrante Nos puede salir Hay cuadrantes Ustedes se pueden imaginar Que tengan Una orientación Total hacia el norte Que solamente Nos sirve Para un semestre Porque Para el otro semestre Tendrían que estar Ubicados al sur Y también Hay relojes Verticales Que solamente Nos miden El mediodía Las horas de la mañana Y otras Las horas de la tarde Entonces Por eso Hay necesidad De saber Qué es lo que Nos puede medir Determinar La longitud Del gnomon La varilla Que ustedes Van a utilizar Debe tener Una longitud Apropiada Para que las sombras Se puedan proyectar Bien La fórmula De oro Para el gnomon El gnomon Tiene que Buscarse Que sea Paralelo Paralelo Al polo Paralelo Al ecuador Si ustedes Buscan el paralelismo Al ecuador Con el gnomon Ya pueden darse La idea De cómo Tiene que funcionar Eso ¿Qué pasa En bogotá? Como en bogotá Tenemos una Latitud de cuatro Grados Entonces La longitud De un gnomon Para que Fuera completo Y nos diera Una sombra grande Tendría que ser Muy Muy larga Entonces Se trabaja El gnomon Recortado Y solamente Se sacan Las partes Finales Pero el punto Original Es de donde Salen Los ángulos De 15 grados Marcando Las horas Debemos tener En cuenta Los puntos Cardinales Dentro De los puntos Cardinales Es importante Saber Que el norte Que nosotros Debemos determinar No debe ser El norte Magnético Sino el norte Verdadero Que difiere Del norte Magnético Que es el que Nos da La brújula Existen formas De sacar El norte Verdadero Fórmulas Caseras Como también Fórmulas electrónicas Ya en este momento Uno puede sacar Un equipo Y decirle Márqueme el norte Verdadero Y le marque El norte Verdadero Pierde su encanto Un poquito La cuestión Pero se puede Y eso Se ahorra Muchísimo tiempo Esta es una De las formas Manuales Como encontrábamos Nosotros El norte Verdadero Se coloca Un marco Con una madera Y Aquí tenemos Un transportador Y un Una De una De un estilo Se cuelga Una plomada Y esa plomada Nos proyecta Una sombra Y esa sombra Al proyectarse Sobre este lado Nos da El ángulo Completo De la declinación De la pared Era lo que yo Les decía Que son formas Para ingeniarse La forma De tomar La pared El diseño De las líneas Horarias Es el Cuit Del asunto ¿Cómo Vamos Nosotros A diseñar Las líneas Horarias? Primero Lo que les comentaba Al principio Hay que definir Las horas Del orto Y del ocaso En la estación En la estación De máxima Iluminación Entonces En verano Los días 15 21 De junio En el hemisferio norte 25 de diciembre En el hemisferio sur Para tomar Los orto Dos y los ocasos La orientación Del cuadrante Que es muy importante Porque dependiendo De cómo está orientado Podemos saber Si nos va a proyectar Todo el tiempo En el caso De un horizontal Si nos va a proyectar Solamente Un semestre O nos va a proyectar Un mediodía Aquí tenemos La orientación Del cuadrante Cómo Se obtiene La fórmula Discúlpenme Pero estas Esto Eran Eran Gráficos En 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 caracteres Griegos O sea En símbolos Pero La máquina Me las No me di cuenta De este Bueno De todas maneras La gran diferencia Es que Mientras Aquí nosotros Trabajamos Uno con signo Positivo En el otro Lo trabajamos Con signo Negativo El diseño De las líneas Horarias El reloj Ecuatorial Son 360 Grados Sobre 24 O sea 15 grados Y en un reloj Horizontal Debemos tener En cuenta Esta es la Fórmula De oro K Es El ángulo De la línea Horaria Con la línea De las 12 Y K Puede ser Líneas De horas Completas O de medias Horas O de cuartos De horas Como ustedes Lo deseen Si ustedes Quieren una Precisión alta De una precisión De 2 3 minutos Necesitarían Tener un cuadrante Por lo menos De unos 3 O 4 metros De superficie Para tener Una Seguridad De unos 5 minutos O algo Pueden tener Un cuadrante De unos 50 centímetros Cuadrados De superficie Y le sirve Así Y en un reloj Vertical La Fórmula Principal Es esta Y la Declinación Que fue la Que vimos Al principio Es la clave Para poder Uno saber La Variación Entre un reloj Y otro reloj Dependiendo De su ubicación Geográfica Aquí tenemos Los grados Que se utilizan Para calcular Los signos Del zodíaco Los signos Del zodíaco Son casi Que por costumbre Una de las cosas Que aparecen En los relojes De sol Y que sirven Pues para Decorarlos O hacerlos Más Más Dicientes Es importante Ver Que este Es un reloj De sol De tipo Ecuatorial Vemos Como Enfrentado Hacia el oriente O enfrentado Hacia El Durante La época De verano O de invierno Cambian Sus horas Pero son Idénticos Entonces Un reloj Ecuatorial Es un cuadrante Dividido En 24 Partes Iguales Y la Sombra Es la que no figura Acá Esta es la sombra Y aquí vemos la sombra Y estas son las horas De Iluminación A partir de ese Diseño Sabiendo que así son las horas Ustedes pueden Proyectar Cualquier Tipo De reloj Simplemente Tienen que tener en cuenta Esa Definición 15 grados Se puede complicar La vida Uno Ya A partir De ese diseño Del reloj Que es este Que ven ustedes Aquí abajo Si lo ven Las proyecciones Dependiendo De como La superficie Lo va recibiendo El Sol Si lo recibe Horizontal Si lo recibe Vertical Etcétera Se van haciendo Los pliegues Con el sistema Geométrico Y aquí vemos Otra forma Que es La representación Gráfica De un Reloj Vertical Para hacerlo Gráficamente Primero tienen que Partir del Ecuatorial Acostarlo Volverlo Horizontal Y una vez Vuelto Horizontal Levantarlo Y volverlo Vertical Es un trabajo Bastante Bastante Divertido Pero Puede cometerse Bastantes errores También en eso Muchas veces Uno se vale De dobleces De hojas Y todo Para poderlo hacer Aquí este es El más sencillo Y tiene que ver Con la explicación De Lo que nosotros Llamamos La longitud Del nomón Si el nomón Debe estar De tal manera Que nos dé La posibilidad De proyectar Sombras En los dos Solsticios Es decir Tienen que tener En cuenta Los 27 grados Y medio Para que proyecte Sombra Y ese intermedio Es el que nos va A dar a nosotros El calendario Aquí lo podemos Ver perfectamente Este nomón Aquí nos da La luz Durante un tiempo Y después Nos da La luz Por la cara Inferior Durante el otro Tiempo Aquí hay Un reloj Ecuatorial Perfecto Que es La más fiel Representación Del movimiento Solar Este es Un reloj Cilíndrico Horizontal Que tiene Doble nomón De manera Que cuando La luz Entra Por este lado Este borde Sirve De nomón Y proyecta Su sombra Sobre este lado Y viceversa Acá Sobre el otro lado De manera que Se ilumina Por la mañana Un lado Y por la tarde Vuelve a iluminarse Desde el otro lado Aquí vemos Un reloj Horizontal El nomón Este Es el que digo yo Es paralelo Al plano Del ecuador Y su Proyección De sombra Se hace Sobre estas Rayas Dando las horas Aquí vemos Un reloj Vertical Orientado Quiere decir Que está Exactamente En uno De los cuatro Puntos Cardinales La sombra De este reloj Se proyecta Sobre Estos Sobre estas Líneas Que son las De Aquí está La línea Quinoxial La de Trópica Capricornio La de Cáncer Este fue Un reloj Que diseñé Yo Que está En el Club Cafam Basados En el Mismo Principio Del Primero Donde Donde Podemos Observar Que esta Varilla Central Al proyectarse Sobre El limbo Nos da La fecha Aquí estamos En una fecha Coincidiendo Con el Equinoccio Y aquí está La fecha Es el 21 De marzo Del 2007 Exactamente En el Equinoccio La hora Se puede ver Perfectamente Sobre Esta Esta sombra Se proyecta Acá De manera Que nos Está dando Las horas De la mañana Serían Las 7 Y cuarto De la mañana Si lo Pueden Leer Aquí tenemos Un reloj Que es Lo que se llama De pastor Esos relojes Normalmente Eran Los relojes De bolsillo De los pastores Que eran Un cilindro Muchos Los hacen Ahorita Con Latas De gaseosa Si Pero gigante De manera Pues que Aquí está Una columna Muy bien Decorada Con el principio La del reloj De pastor Aquí vemos Otro tipo De reloj Muy interesante Que se llama Analemnático Este tipo De reloj En vez De mover Las horas Lo que se mueve Es el estilo O el nomon El estilo En este caso Es una persona La persona Se coloca Sobre cualquiera De los puntos De la lemniscata Y si se para Aquí en octubre La hora Que le proyecta Es la hora Que debe ser Entonces Es la persona La que se mueve Eso mismo Se puede hacer Con punticos O con palitos Aquí vemos Otro reloj Que tiene Una característica Especial Lamentablemente No nos No es tan Nítida La fotografía Pero voy a Tratar De Demostrarles Este reloj Aquí en esta parte En vez de tener La varilla Tiene un punto Tiene un espejo Ese espejo Al llegar acá Proyecta su sombra Sobre este punto Ese punto Es la hora Y la varilla Acá Marca Es la fecha Del calendario Esa es otra variación Aquí tenemos Un reloj Que es Una pirámide Este reloj Está hecho En sus tres lados Y tiene un diseño Bastante complejo De definir Porque no solamente Es orientado No es orientado Sino es declinante Tanto declinante En el sentido Vertical Como en el horizontal Un cálculo De esto Es bien complejo De hacer Bueno Aquí vienen Algunos lemas De los De los que figuran En los cuadrantes Carpe diem Goza el día Lo que ustedes Están haciendo hoy Con umbra Níquil Es sin umbra Níquil Que quiere decir Con sombra Nada Soy Y sin sombra Nada Soy El reloj Con sombra No funciona Y sin sombra Tampoco Si Sora Necesora Sabe las horas Desconoce La hora Elige la primera Teme la última Le plaisir Le sabré Le plaisir El placer La reduce Aquí Tenemos En sus conferencias Están Los temas Y las Fórmulas Están En sus conferencias Los símbolos griegos Si están correctos Y ahora Les toca a ustedes Pero antes Si ustedes quieren Bueno Les voy a decir Las bases del concurso Para que Sepan Con esto Que charlamos Que es muy poco Más lo que ustedes Pueden consultar Que es bastante Hay mucho Acerca de relojes De sol Hay asociaciones De aficionados A relojes De sol Amigos De los relojes De sol Libros Completos Para empezar Este Por ejemplo Es un librito Donde dice Hasta de que se va a morir Uno Con los relojes De sol Y todavía No lo he asimilado Totalmente Se premiarán Las mejores propuestas Ojo Las mejores propuestas Gráfica y de cálculo Teniendo en cuenta El mayor número De soluciones Para diferentes Clases de cuadrantes En el En el Programa Que yo les digo Shadows Tú le dices Estoy en Bogotá Ni siquiera Tienes que decirle La latitud Ni nada Porque tiene el mapa Y de Google Earth Saca Bogotá Y te da De una de las coordenadas En ese mismo programa Te dice La La longitud Y la latitud Fuera de eso Tú le dices Estoy parado En En un vertical Quiero un reloj Vertical De estas dimensiones Por estas Él te calcula La longitud Del gnomon Y te saca el dibujo El dibujo Te lo saca Dependiendo De las De las De las dimensiones O te puede sacar También En sistema De coordenadas Las ejes De las X Y de las Y Para que hagas Tu dibujo Perfecto En el caso Gráfico Que era lo que También es Que ustedes Basados En que Cada 15 grados Se proyecta Una hora Y en un reloj Ecuatorial Es un círculo Perfecto En la medida En que ustedes Cambien Esa pantalla De proyección Del círculo Perfecto Las horas Se van Proyectando En formas Distintas Pueden ser Horizontales O verticales O declinantes Si se logra Hacer eso Pues ustedes Tienen prácticamente Diseñado Un reloj De sol En cualquier Condición Y lo amigable De la herramienta A ver De manera Esos son Los tres Conceptos Que se van A tener En cuenta No Necesariamente Tiene que ser Construir El reloj Ni sacar El diseño Por ejemplo Ustedes Pueden Basarse En sacar La declinación Dado Un sitio Especial O dado Una fecha Especial Sacar Cuál Es la Declinación Cosas Así Por el Estilo La entrega De la propuesta De la propuesta Se debe De ser Pasado Mañana A Julio De Julio A Raúl Y al equipo Dizque Julio Julio es el mes A Raúl Para que Él Junto con un grupo Puedan evaluar Quien lo es Los jurados Son destacados Miembros De ASASAC Yo no voy a poder Estar dentro De ese grupo Lamentablemente No los puedo Acompañar Como dijeron No sé si es un Twingo O un Peugeot O BM No El regalo Tiene que ver Con la astronomía Y es bien interesante El premio Es bien interesante Muchas gracias Y buena suerte Aquí vemos De donde saqué Yo información Para esto Muchas gracias Profesor Por su colaboración Este libro Fue la base El libro Que les mostré El software Las conferencias Del profesor Salas Y Un Una conferencia Que bajé De internet Con permiso De física Aplicada De la universidad Este es el Reloj Del planetario De Bogotá Que como ustedes Se pueden dar cuenta También Marca aquí La fecha Lamentablemente No se ven bien Las 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 líneas Paralelas Pero este punto Nos marca A nosotros El mes Y aquí Nos marca La hora Aquí vemos También que son Las tres Y cuarto Por la sombra Ese reloj Va a estar Próximamente Modificado Y Mejor dicho Restablecido Reparado Les voy a mostrar Otra clase De relojes Les voy a mostrar Lo que podemos observar Aquí Es un modelo De el funcionamiento De los relojes De sol Y el comportamiento De la tierra Este es un modelo Que está En el Planetarium Adler De Chicago Ese sirve Ese modelo Para enseñarle A los muchachos A los asistentes Cómo son La mecánica Prácticamente solar Y cómo funciona El reloj De sol Este es Un reloj De sol Que se llama Armillar Observen ustedes Cómo los relojes De sol Se convierten Ya en este momento En monumentos Son obras De arte Miren Qué original Las piedras Nos sirven A nosotros Para marcar La hora Y dependiendo De dónde Nos paremos Uy Esto ya está Y dependiendo De dónde Nos paremos Nos marcan La hora Específica Aquí vemos Un reloj Con una variación Bien interesante Al final Del estilo Aquí tienen Una esfera Y la esfera Basándose En la física Refracta La luz Y la proyecta Sobre la hora Y aquí vemos Cómo esta sombra Aquí Nos marca La fecha Este es Otro reloj Que se llama Armillar Donde Donde Esta parte Nos proyecta La hora Y este Y estas partes Nos proyectan Acá De este De acá Este estilo Nos proyecta En este sentido Las fechas Aquí vemos Un reloj Bien interesante Observen Ustedes Cómo Aquí hay Total sol Y aquí En estos lados Se proyecta Sombra Este sol Que entra Exactamente Por esta celda Nos proyecta Aquí La hora Una Y treinta Aproximadamente Se pueden dar Cuenta Esta es una Catedral Que es un Es gigantesco Creo que es el Reloj De sol Más grande Del mundo Pueden Ustedes Darse cuenta Aquí Y tienen Cinco Relojes Son Son cinco Relojes Este es Un reloj Aquí hay Otro reloj En la parte De atrás Hay otro reloj Estos son Los Nomon Y aquí Se proyecta La sombra Que nos da La hora Dependiendo De estas Rayas Y la Amplitud De esta sombra Hacia allá O hacia acá Nos da La fecha Del año Aquí Vemos Un reloj Que es un Mapamundi Donde El sol Se proyecta Exactamente Y el Mapamundi Está Con las mismas Dimensiones Está En Creo que Este es En Moscú Y te da La hora Perfecta Es una Simulación De la Tierra Y aquí Vemos Un Equiangular Reclinado Donde Este Nomon Se proyecta Y nos da La sombra Aquí Vemos Otro reloj Bien Curioso Observen Ustedes Como una Pared Puede ser Un reloj Este es Un Armillar Clásico Estos son De hace Siglos Ya Es el Típico Armillar Donde Aquí Nos Marcan Las Horas En Este Sentido Este es Un reloj Antiguo Rescatado Normalmente Los monjes Usaban Y en las Catedrales Y en las Iglesias Aún aquí En Colombia Hay una Que otra Iglesia Que tienen Relojes De sol En sus Fronticios Observen Este Que es Un Una adaptación Cilíndrica De lo que es Un verdadero Reloj De tipo Ecuatorial El sol Da Y aquí Está la Línea Norte Sur Y es La sombra Que se Proyecte Sobre esta Línea Norte Sur La que nos Da la Hora Pueden Notar Claramente Que está Más Brillante Aquí en las Once Y aquí Las once Está más Cerca De la Línea Armillar De la Línea De la Línea Principal Aquí Podemos También Ver Cómo Se Proyecta Sobre Una Piedra Aquí Es Este Mismo Reloj En Otras Horas Y En Otras Posiciones Este Característica Y es Que El Estilo Tiene Un Anillo Y En El Anillo Un Punto Por Donde Se Proyecta Realmente El Sol Aquí Nos Da La Hora Sobre Esto Dándonos A Entender Que Es Una Hora Ya Inicial Del Día Este Es El Mediodía Y Aquí Son Las Horas De La Tarde Otro Tipo De Reloj Este Ya Lo Habíamos Visto Aquí Pueden Ver Un Reloj Bien Original Una Piedra Que Tiene Unos Cortes Y Esos Cortes Se Aprovechan Para Que Se Proyecten Y Nos Den Distintas Horas Como Ustedes Pueden Ver Simplemente Ustedes En Su Casa Pueden Ser Una Pared Tomarla O Una Ventana Esas Ventanas Cuando Uno Se Despierta Y Iluminan Y Le Dan A Uno El Sol En Los Ojos Y Así Y Pueden Marcar Y Ese Es Un Reloj De Sol Este Es El Reloj Que Yo Les Decía De Pastor En El Cual Es Móvil Lo 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 Nos 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 Da A Nos Nos La Sobre Este Palo Como Ustedes Pueden Darse Cuenta Esto Es Una Madera Puede 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 También Pedazo De PVC Lo Que Ustedes Consideren Lo Importante Es El Diseño Del Gráfico Ahí Observen Este Reloj Es Una Belleza En Vidrio Aquí Vemos Un Analemnático Como Yo Les Decía Donde La Persona Se Coloca En La Fecha Sobre Esta Placa Y En El Sitio Donde Apunten Es El Sitio Donde Se Da La Hora Esta Es Ya Una Forma Elaborada De Reloj Y Este Es Un Puente Que Es A Su Vez Reloj De Sol Listo Ahora Si Sus Preguntas Por Favor Alguien Quiere Hacer Alguna Aclaración O Algo Bien Bien Muchas Gracias Alguien Tiene Algo Que Preguntar Aquí En Bogotá Hay Varios Relojes De Sol En Maloca Hay Uno Otro En El Planetario Otro En El Club Campestre Hay Un Reloj En Compensar Muy Bonito Vale La Pena Verlo Había Un Reloj En Pablo Sexto Pero La Gente No Sabía Que Era Eso Y Entonces Lo Cubrieron De Edificios A Todos Los Alredores Y Un Reloj De Sol Que Se Le Quita El Sol Pues Quedó Muerto Es La Manera Mejor De Matar Un Reloj De Sol También Existen Relojes De Sol En Unas Iglesias De San Francisco Creo Que Hay Una Y Bueno Eso Es Todo Muchas Gracias Por Su Atención Muy amable Un Momento Por Fav Bueno Los Queremos Invitar A Los Simuladores Que Están Aquí Intel Nos Donó Nos Prestó Unas Maquinotas Para Que Por Favor Vayan Y Lo Prueben Y Después Les Damos Unos Volantes Para Que Vayan Y Se Es In La Rifa De Un Computador Intel También Allá En La Parte De Juegos Les Dan Calcomanías Camisas Y Demás De Intel Por Manejar Los Computadores La Otra Cosa Es Que Para El Concurso De Relojes De Sol Tenemos La Premiación El Día Sábado Con Las Características Que Les Dio A Luis H Estos Relojes De Sol Van A Tener Premios Como Los Son Telescopios Binoculares Y No Me Acuerdo Bueno Y El Otro Premio Para Primero Segundo Y Tercer Puesto Tenemos Premios Bastante Buenos Entonces Cualquier Pregunta Por Favor Reférense A Luis H Para Que Les Pueda Asesorar Gracias Gracias Trag 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 Por Trag Gracias.